... Lo llaman embarazos, lo llaman dolores de espalda. Nosotros llamamos a las cosas por su nombre en este medio de comunicación y preferimos denominarlos ceses sobrevenidos, ceses encubiertos, fin de régimen en cualquier caso, fin de fiesta. Y hace unas horas desayunábamos con la sorprendente noticia de que la número dos, que ya no lo es, Adriana Lastra del Partido Socialista, está embarazada y como está embarazada y es un embarazo de alto riesgo, no sé si en función de la edad de esta buena mujer o de que otra circunstancia, que tampoco tiene por qué hacer pública, porque los datos médicos lógicamente son privados, pues tiene que abandonar sus responsabilidades. Y hace unas horas, pues nos sorprende también la noticia de que Dolores Delgado, que tiene, es verdad, la espalda hecha unos zorros, ya en abril fue intervenida quirúrgicamente. Como todo el mundo sabe, y esto es completamente cierto, pues está publicado, pues abandona su responsabilidad al frente de la Fiscalía General del Estado, donde no ha dejado por lo demás más que tierra quemada. Ni siquiera sus amigos de la Asociación Progresista de Fiscales la soportaban ya, como serían los últimos meses de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado. ¿Saben a qué me huele esto? Pues me huele a final anticipado de régimen, a fin de fiesta. No sé cuál será la experiencia de cada uno de ustedes, pero esto es como cuando te invitan a una fiesta de estas, con oropel, con mucha gente y tal, y a una hora ya determinada de la madrugada, pero antes en cualquier caso de lo que a ti te gustaría, porque una vez metidos en juerga, una vez, como decimos en Castilla, metidos en laberintos, da igual blanco que tinto, y a lo mejor algunos esperaban exprimir y ordeñar la vaca hasta el final, pues te va diciendo el dueño de la mansión, te va diciendo que, oye, que van a ir quitando la música, que te van a ir poniendo, dicho sea con todo el cariño, a Jordi Dan o a Rafael Acarra, para que vaya recogiendo el abrigo, la chaqueta, y te vayas largando, o a tu casa a descansar, o a otro sitio que cierre un poquito más tarde. Hay muchos que están ya recogiendo, nos consta, las fotos de los despachos, no solamente en Moncloa, sino en determinados ministerios, les hablo de secretarios de Estado, hace, no sé, ni siquiera dos, tres semanas, se le largaron dos, claro, es que aquí, primero que estas cosas no salen con la suficiente relevancia reflejadas en los medios de comunicación, y segundo, que además, aunque lo hicieran, la mayoría de la gente, que no está en esto las 24 horas del día, como los que lo tenemos por castigo, pues a lo mejor tiende a olvidarlo. Se le piraron, hablando en castizo, dos secretarios de Estado al señor Escrivá, que es el ministro del ramo este de la cosa de las pensiones y de la seguridad social, de la historia esta, ¿no? Adrián Alastra, número dos del PSOE. El figura, por cierto, ha convocado un comité federal para el sábado que viene. 23, máximo órgano del partido, de lo que queda del partido Sanchista Obrero Español entre congresos, porque Adrián Alastra, que era la número dos, y el señor Cerdán, un tal Santos Cerdán, que nadie sabe quién es, pues por lo visto es que se llevaba muy mal, tenían líos internos, bueno, la descomposición que acompaña siempre también a los finales de fiesta y a los finales de régimen, ¿no? Y ahí anunciará los cambios que tenga bien o directamente dirá que asume él toda la responsabilidad, porque claro, él, 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 después nadie y después él, ¿no? Y hoy lo de Dolores Delgado. ¿Qué será lo próximo? Esta sensación de fin de fiesta, de final de régimen, de final de etapa, viene adobada para un tipo con el ojo tan aviejado y tan perreado como quien nos habla, como quien les habla, porque coincide con circunstancias que a mí me resultan un tanto sorprendentes. Por ejemplo, dos puntos. ¿Ustedes se acuerdan de una tal Ana Gabriel, que era una diputada, no voy a dejarlo, diputada autonómica de la CUP, de esta organización filo-pro-terrorista, porque les caen muy bien los de ETA y tal, de la CUP, que tienen escaños en Madrid y que tienen también una posición bastante fuerte en el Parlamento de Cataluña, la tal Ana Gabriel esta, que también se piró como una rata de territorio nacional, porque la iban a llevar para adelante, como a Pucci, como a Pusdemont, al golpista, al prófugo Pusdemont, a este que parece que tiene un gato, un mocho en la cabeza, y esta no salió en el maletero, porque era más fina la niña, pero bueno, pues en fin, uno se piró a Bélgica, en el maletero de un coche, esta se largó y apareció en Suiza. Además, fue largarse de la republiqueta esta que nunca llegaron a instaurar y, bueno, pues no sé si porque se empezó a duchar o se higienizó, se cortó el pelo y ya de repente aparecía persona, aparecía, bueno, pues, en fin, alguien normal, ¿no? No ese aspecto tan repugnante que tienen estos fulanos que viven de eso, por lo demás, aunque ellos luego muchas veces pertenecen a grandes familias y son gente adinerada y con pasta, que viven de predicar la revolución y la independencia para los demás, no para ellos. Bueno, Ana Gabriel llevaba cuatro años huida en Suiza y, por lo que sabemos, y creo que está publicado también, uno ya se pierde en lo que está publicado y lo que sabe, pero no puede contar, a veces, en una difícil situación económica, ¿no? Cosa de la que era perfectamente conocedora las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también los servicios de inteligencia del Estado español, porque además había pedido ayuda, ya hace ya algún tiempo, por redes, etcétera. Hoy aparece en territorio nacional la tal Ana Gabriel, cosa que a mí me sorprende, pero yo, no sé, debo de ser muy ingenuo, porque, al igual que el tal Puigdemont, pues en el momento en el que estos tipos pongan pie en territorio nacional, evidentemente, en cuanto pasan por el arco, hay que engrilletarles, porque son prófugos de la justicia, porque están en busca y captura. O sea, bueno, pues ha llegado, acompañada de su abogado, otro día les hablaré de su abogado, y no toca, acompañada de su abogado, y ha llegado, pues nada más y nada menos, que a Google Maps, Tribunal Supremo, punto céntrico de la ciudad de Madrid, de la capital de España, se ha presentado ante el juez de arena, y el juez de arena la ha dejado libre de polvo y paja, con perdón, y le ha dicho que se vaya en paz y que no peque más. ¿Por qué? Por lo visto solo tenía contra ella, pues que se había alargado y tal, y que había aludido la acción de la justicia, y como ya había tenido a bien presentarse ante su señoría, pues bueno, que su señoría se da por satisfecho, respeto máximo a la independencia judicial, y más a un tío como ya arena, con lo puñeteras que se las han hecho pasar, y le ha dicho, pues eso, como nuestro señor Jesucristo, ven paz y no peques más. ¡Qué cosas tan raras! ¿Harán lo mismo con Puigdemont? Si viene dentro de, yo qué sé, de 15 días, de un mes, es como si estuvieran limpiando los rincones de la casa, de una casa que lleva tiempo sin barrer, estuvieran adecentándolo todo, estuvieran ahí colocando todas las cositas, para que cuando llegue el siguiente, por lo menos se lo encuentre limpio, aunque solo sea, como decían nuestras abuelas, lo que ve la suegra, aunque luego la mierda siga debajo de las alfombras y de los rincones, y tardemos mucho tiempo en ir desaguando, y en ir, en fin, desactivando todas las bombas, trampa, que han ido de políticas, políticas económicas, que nadie me entienda mal, que han ido dejando estos tipejos. Vuelvo a repetir, todo esto me huele a fin de régimen anticipado. Dentro de unos minutos, Josué Cárdenas nos va a dar, bueno, una exclusiva, sí, o una primicia, porque no creo haberlo leído en ningún sitio. No es esa mi información, pero lo que diga Josué Cárdenas, yo lo escucharía con mucha atención, en función de la cual, incluso en septiembre, podría disolver el figura, las cámaras, de forma anticipada, y convocar elecciones generales, a la vuelta del verano. Ya no tendría ni que hacer la crisis de gobierno, que pronosticamos aquí, mi amigo Fran Blanco Arjibay y yo, en función de la cual, Margarita era la primera en salir disparada, y después algunos más. No. Cis de hoy, Tezanazo de hoy. Tezanos ya le da casi dos puntos de ventaja a Núñez Feijó. Como dijeran en otros tiempos, y no voy a decir más, porque ahora ya cualquier referencia a épocas pretéritas, puede suponer que te engrilleten también y te envíen para adelante. Como se decía en otros tiempos, atado y bien atado, o eso parece. Si es por el bien de España, pues miren ustedes, me alegraré.